Si tu cuerpo estas montañas fueran Yo sería hace tiempo un vagabundo arropado de suspiros y tu incienso Que moraría en tus entrañas entre cuevas y musgo y viento Si solamente por un día fueras ese sueño me detendría en el tiempo Si tu cuerpo estas montañas fueran abriría en las pesuras de los bosques Caminos y veledos con afán de acariciarte Con mis pies y manos torpes tu clara y suave piel de tierra Y sembraría en un lugar inaccesible mi esperanza para que nunca muriera Rosa bella si tu fueras este aire y tierra esperaría feliz la madrugada Y aquel instante que naciera la esperanza fiel sería como el sol iluminara tu cara Si dejaras que el cielo te diera tu abanacer sería mi luna y mis estrellas Y en tu espacio inmenso yo te llenaría de puro amor y deseo Si tu cuerpo estas montañas fueran creparía por tus muslos Sorteando escalofríos entre surcos y quebradas y alcanzándote los senos Gritarías de deseo al jurarte amor eterno Y al conjuro de ese baile y colmándote de besos sabrías cuánto te quiero Y agotado yo descendería hasta el valle que se extiende cerca de tu vientre Y bebería de ese agua tibia y transparente Agotando de deseo un manantial tan complaciente Y en tu espacio inmenso yo me sacrificaría para nunca más perderte Rosa bella si tu fueras este aire y tierra esperaría feliz la madrugada De aquel instante que naciera la esperanza que él sería como el sol Que iluminara tu cara Si dejaras que el cielo te diera Amanecer sería mi luna y mis estrellas Y en tu espacio inmenso yo te llenaría de puro amor y deseo Oh, 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 oh Y aquel instante que nace desesperanza ¿Por qué iluminaré tu cara si dejaras que el cielo olvidiera? Y el despacho inmenso te llenaría de puro amor y deseo Y el despacho inmenso te llenaría de puro amor y deseo